Desde horas de la mañana en la emblemática imagen a la entrada del municipio Cabecera, los jóvenes cienfogueros se dieron cita para homenajear simbólicamente el natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. La juventud está jugando un papel fundamental en estos momentos, estamos andando el paso al frente en todas las tareas que se nos asignan. Estamos aquí un día y una vez más reafirmando nuestra posición política, nuestras convicciones al principio de la revolución. La labor de los jóvenes ha sido bien importante en esta época, en esto que estamos viviendo, con la COVID, con las tareas productivas, en cada zona roja. La Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia estructuró diversas actividades en conjunto con otras organizaciones políticas y de masas, que desde la actual situación epidemiológica festejan el legado histórico del líder indiscutible de la revolución cubana. Vamos también a estar, al terminar, participando en la plaza, en la siembra de 13 árboles en homenaje a la fecha, árboles madrables en homenaje a la fecha, donde también vamos a estar entregándole carneses a jóvenes que se van a estar integrando a la fila de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los jóvenes cienfogueros, que actualmente se encuentran incorporados a diversos sectores de la salud y la economía en la provincia, personifican la continuidad histórica del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Roxano Martínez, Notisur.